¿Jopen Kotel? ¿Por qué no? Porque aquí está ese porto, porque aquí somos diferentes. Porque aquí a la hostess la tenemos por periodista, no la tenemos para que enseñe vestiditos. ¿No? Es como si a Zúñiga entró en shorts y con su... Como lo vestían de chiquitos, lo vestían de shorts, un calcetito a la rodilla. Y su relleno. Y mi playera de lámese. Lo vestían de escocés, ¿no? No, te ponías muy bien con el pelo así. ¿La palda era por escocés? Primero... Mi neutro no tenía esa papada. No, es que es caricatura. Exacto. Primero, tres cosas. La primera, agradecer hoy al tío Jerry por la invitación que nos hizo al cine. No, no, no. Muchas gracias. Incluyó palomitas, refrescos. Yo cuando pensé, me los encontré, que la pareja del año llevaba a sus hijos. Sí, están ahí. Fijos al cine todos a ver el partido. El bueno, el malo y el tonto. Sí. Segundo, quiero reclamar públicamente. Yo creo que es el segundo o tercero peor partido del torneo. Ah, pero él me quedé dormido por cinco minutos. No vi todos, pero no vi otro peor que este. Pero así es el fútbol, Jerry. Yo no estoy diciendo que no sea así. Segundo, quiero reclamar al señor Leonardo Villalpando, Abraham Guerrero y Ángel Telles, porque durante 40 minutos les argumenté que el partido iba a ser una basofia, no habría goles. Ellos insistieron. ¿Y por qué apostaste al revés? No, yo aposté a Argentina, pero acá apostamos a altas, para que vea la gente que sí apostamos, no es choro. O sea, son tontos perdidos. Dos mil pesos para ganar otros dos mil pesos. Y perdieron sus dos mil pesos. Y nos salió la ida al cine como en siete mil pesos a todos nosotros. Bueno, acá, bueno, Argentina, lo poníamos que ganaba en 90 minutos. Ya vimos que tuvieron que ir a la tanda de penales. Y ya traemos los momios. Bueno, acá era, se fue la curiosa porque parecía que el partido ayer lo hemos puesto. No, sí, por eso. Yo le había puesto que no. La otra, pues habrá jugado un alto gol, no. Y conseguirá a Robben que le hagan penal, pues tampoco, ¿no? Afortunadamente el torneo. Oye, Argentina muy vivo, siempre lo tiraba para una banda. Alemania contra Argentina. Alemania, muy favorito. Está en 2.5, la visita está en 3.60, el empate en 3.40. Partida, yo creo que de aquí hasta el domingo, como gran favorita de la selección de Alemania. Pues sí, sí, debe ser la gran favorita. Es mucho más solvente mundial que los argentinos. Y además, yo creo que aquí también lo que puede pensar es el factor localía, porque Argentina va a ser verdaderamente local. ¿Quién sabe? ¿Qué brasileño va a querer ir a esto? ¿Qué va a querer ir a esto? No, bueno, es una final de Copa del Mundo. Van a apoyar, me imagino, a los alemanes. No, la reventa de Brasilienza. Ahí están en... A ver, aquí está... No, pero a lo mejor ni van. No, bueno. Pues sí. O sea, van a estar vendiendo los boletos, ya los que los tengan se los van a estar vendiendo a los argentinos. Y recuperas todo lo que... Es que lo decíamos, ¿no? La verdad es que después de ver el partido de hoy, si Alemania no es campeón del mundo...